... ... Queridos amigos, amigas para mi ha sido un gran honor venir a entrevistar a la maestra Ruth Marulanda Salazar una de las glorias de nuestra música colombiana un grande intérprete de piano espectacular yo quiero confesarles que no soy cantante yo como vais aquí, me defiendo pero aproveché esta oportunidad que no se ve todos los días y nada voy a interpretar una pieza muy colombianísima lleva por título Pueblito Vía esto es del autor y compositor José Alejandro Morales oriundo del departamento del Socorro Sartander y bueno esto es una pieza que a todos los colombianos bueno, yo creo que todos los colombianos llevamos esto es un himno para nosotros una pieza sencilla, estamos en modo menor, do menor me van a perdonar, lo voy a hacer a mi estilo y maestrísima no, yo creo que se le va a hacer a mi estilo o no, yo creo que se le va a hacer un buen favorito que puso a mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lulita consentida, colgada en el cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus mares, traendo mis cantares y con el alma en flor, dejando padecer. Quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas. Por tus calles tranquilas, corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus mares, hoy que vengo a tus mares, trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día, para toda Colombia, Socorro Santander, me vio nacer. Maestrísima Eva, que le voy a dar un abrazo. Esto es algo histórico. Que Dios le conceda mucha salud. Ay, gracias. Gracias maestrísima por haberme atendido. Perdóneme. No, al contrario, si yo soy feliz. Nosotros nos hablamos, vamos a hacer confesiones aquí, vean. Aquí, aquí. Ahora si hablemos ya. Aquí, 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 aquí. Ella es bayuna, yo soy bogoteño, vivo en Bogotá, pues, 40 años, pero nací en Santa Marta. Pero yo la molesto, ella, ella también me molesta, porque yo digo que ella es, ya estamos allá, informal, ya estamos ahí en la coda. Yo digo que ella es la bayuna más bayuna de los bayunos. Entonces, ahora, oírme, mirá vos, vos tocas bien, oís, de bien buga, oís, mirá, eh, en vos, hablame, somos bayunos, hoy almorcé, chuleta bayuna, soy del Deportivo Cali, oís. Hablame, hablame bayuna, oís, como es, saludar a los bugueños. A todos los bugueños les mando un abrazo, oís, un abrazo y un beso, y espero que los pueda ver pronto, porque ahora he estado feliz con Manuelito, verdad, realmente he tenido ese privilegio, y ojalá que pueda volver otra vez a estar con él, y con ustedes, vean. Sí, sí, entonces ya sabes, oís, vos caleños que nos estás viendo, oís, esto es con cariño, no es una burla, oís, esto es una chanta que nosotros nos hablan, ella no sabe hablar costeño como yo, oís, ella habla es puro bayuno, oís, mirá, es chulao, ¿verdad? Sí, hay que ir a cariño, allá, al parque, abuga, al parque Caguay, en la basílica, en la iglesia de los milagros, oís, a la basílica de los milagros, oís, y en Palmira, también en Palmira, oís. Bueno, maestro, vamos a despedirnos, entonces. Pero, espero de verdad que nos volvamos a ver, poder estar, otro, otro, otro rato. Agradable, yo he entrevistado varios personajes de la música de Colombia, pero, este lo llevaré, en mis recuerdos. Bueno, muchísimas, gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, oís, no, muñeca, a mí te doy un beso. Mira, eh, como los bayutos dan un beso, eh, mira, eh. Oís, lo recibí bien, oís. Mira, eh, mira, eh. ¡Gracias! 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 Maestra Ruth, por favor bueno, ya estamos aquí, ya para acercarnos cuéntenle a los amigos que nos ven en el canal de YouTube, Musical Afrolatino ¿Usted, por ejemplo ¿Qué le diría a una persona que quiere interpretar un vals? un vals un vals andino colombiano un pasillo o bueno, un pasillo vamos a hacerlo lento, ¿le parece? lento, para que las personas lo vean escoja un pasillo sencillo que nos sepamos todos ¿Cuál sería? el más conocido ¿sí? ahí, un momentito, ¿en qué tonalidad está ahí? ¿en sol mayor? bueno, muy bien entonces, esto se llama La Gata Golosa del compositor Fulgencio García bien, hágalo por favor lentico y excúseme que la moleste ¿cómo hace usted esta introducción? la mano derecha hace una melodía y la mano izquierda hace movimiento contrario ¿es así? sí, hago eso después el acompañamiento después el acompañamiento y el acompañamiento y el acompañamiento y el acompañamiento y el acompañamiento ajá bueno, entonces, bien una persona que quiera aprender a ejecutar un pasillo ¿usted qué le diría? bueno, usted tiene que estudiar el método Czerny no, tiene que primero que todo sentir la música entonces pues yo lo primero que les enseño es a tiempo con las dos manos, ¿sí? hacer el el movimiento contrario sí y luego acompaño sí sencillo bien, entonces aquí estamos hablando que los recursos que ellos vean fácilmente lo que está haciendo la mano derecha y la mano izquierda sí pero para eso se necesita obviamente conocer los acordes mayores, menores, en tríadas, en estado fundamental, primera y segunda inversión, ¿es así? sí sí ¿sabes? si estamos de acuerdo, ¿no? sí, claro sí, lo que pasa es que yo hago lo posible porque sea lo más sencillo, por ejemplo, yo digo, hagan esto ¿sí? sí sí es lo más sencillo sí o sea, como un movimiento, digo, posición cerrada, ¿no? sí, posición cerrada, exactamente, sí, y lo más que pueda, como he dicho, lo más que pueda economizar la mano izquierda, pues cuando están empezando, ¿cierto? porque cuando ya... espera, déjenla, otra vez, haga el sol, eso, generalmente, pues el pianista utiliza la fundamental, la octava, ¿cierto? sí y la quinta, ¿verdad? sí ¿cierto? sí se utiliza mucho en los bajos sí, y en los bajos entonces hay que tener independencia, ¿no? independencia para hacer melodía y acompañamiento sí, o sea, uno se acostumbra a ser dependiente bueno, entonces ya vimos un pasillo digamos, el bambuco el bambuco sí es más difícil sí, claro sí, claro por ejemplo ese ahí, ahí digamos, vamos a hacerlo con calma usted está en qué tonalidad, re menor? en sol ah, sol menor ah, entonces está haciendo inversión, re, sol y si bemol eso ahí está haciendo la segunda inversión de sol menor exacto estoy haciendo eso o sea que generalmente un pianista debe comenzar en esa inversión o en estado fundamental aquí, ¿no? en estado fundamental este es estado fundamental sí lo que pasa es que le meto aquí ah, ya el bajo duplica ah, ya ahí sí ah, sí ah, sí la forma bueno, entonces, el acompañamiento en el piano del bambuco con la mano izquierda es ese, ¿no? no 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 ese es el acompañamiento del bambuco el bambuco